Marcelo Martins no está cumpliendo con las expectativas que generó su llegada al Cruzeiro de Brasil. Van seis partidos, aún no ha marcado goles y en los últimos dos juegos estuvo fuera uno por problemas estomacales y dejó la cancha muy temprano en el segundo partido por una lesión lumbar. El Cruzeiro no pasa un buen momento en Brasil. Tras perder con el Caldense quedó fuera del campeonato mineiro. Sin duda sintió la salida por lesión de Marcelo Martins a los 39 minutos del primer tiempo. El matador venía de pasar por problemas intestinales. Martins desde su llegada al Cruzeiro jugó seis partidos. Debutó ante Uberlandia el 7 de marzo por el campeonato goiano. Luego disputó partidos por la Copa Brasil y por el Mineiro. Aunque lo buscó en varias ocasiones, el matador aún no puede sacar el grito de gol que tiene atorado en la garganta. Ahora el Cruzeiro se enfoca en el torneo de la Serie B. Buscará iniciar con victoria el camino hacia la primera división de Brasil el 8 de agosto cuando reciba al Botafogo.